La VEA identificó errores de pilotaje en el accidente del vuelo de Air France de junio de 2009. Si hubo un error de pilotaje que es posible, ahora habrá que estudiar por qué ocurrió ese error. Si los pilotos tuvieron una formación adecuada, si estaban preparados, no podemos limitarnos a los últimos cinco minutos en la cabina. Hay que estudiar en profundidad cómo podría haberse evitado, opina este allegado a las víctimas. La VEA establece los hechos, no asigna responsabilidad. Basada en esos hechos, hace recomendaciones. Espero que las autoridades internacionales de seguridad aérea puedan examinar sin demoras estas recomendaciones. La responsabilidad es un asunto legal, no es el trabajo de los investigadores, afirmó la ministra de Transporte. El tercer informe revela que los pilotos no adoptaron el procedimiento adecuado tras los primeros problemas detectados durante el vuelo río París, que el primero de junio de 2009 cayó al océano Atlántico con 228 personas a bordo.